Hola a todos, espero que estén disfrutando de esta noche Esta canción se llama Luna Nueva Música Sé que tus ideas y las mías no concuerdan Quiero bailar con tu sonrisa tan gloria que me hace despertar Tengo un poquito de salsa para el curso Tengo un poco a tirar las penas de una nueva del corazón Una nueva del corazón Tengo un poco a tirar las penas de una nueva del corazón Tengo un poco a tirar las penas de una nueva del corazón Tengo un poco a tirar las penas de una nueva del corazón Tengo un poquito de salsa para el curso Tengo un poco a tirar las penas de una nueva del corazón Una nueva del corazón Una nueva del corazón Tengo un poco a tirar las penas de una nueva del corazón Gracias.